En este trabajo explicaremos el procesamiento de señales de comportamiento basado en técnicas de Machine Learning en sistemas FPGA. Este es un trabajo en conjunto entre colegas de la Universidad SPOL y Gens de Bélgica. Los tópicos que vamos a revisar en este trabajo van a ser una introducción de por qué es importante la detección de comportamiento de las personas y también por qué es importante su predicción basado en temas de salud. Adicional a ello veremos qué trabajos relacionados se han realizado para predecir el desempeño de actividad física de las personas dado condiciones sociales y ambientales. Veremos el dataset con el cual nosotros trabajamos, el cual fue adquirido en la Universidad de Guayaquil con tres voluntarios. Luego de ello veremos la metodología con la cual extraímos las características que utilizamos en nuestros algoritmos para el entrenamiento de aprendizaje supervisado y posterior implementación de la arquitectura de un sistema multiprocesor en un FPGA. Revisaremos los resultados que hemos obtenido y finalmente haremos una discusión y conclusión de dichos resultados. En ambiente de salud, un estilo de vida sedentario es, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 21 y 25% de todos los casos de cáncer del colon. Es una de las fuentes, de las razones. Alrededor del 27% son causas de diabetes y alrededor del 30% son causas de problemas al corazón. Es decir, que el análisis o el entendimiento de la actividad física de las personas es uno de los factores que a largo plazo nos puede ayudar a prevenir este tipo de inversiones o de gastos para curar esta enfermedad. Si obtenemos o si nos ponemos en una postura preventiva. De tal manera que si somos capaces de incentivar la actividad física de las personas para que tengan un estilo de vida sano, seríamos capaces de prevenir este tipo de inversiones para las personas y obviamente será algo beneficioso para la familia de las personas que padecerían este tipo de problemas si no tuviesen este tipo de actividad o estilo de vida activo. Tal es así que el comportamiento de la actividad física ha sido fuente de algunos estudios. Tal es así que el doctor Martín en su trabajo utilizó la teoría de la cognitiva social para analizar el desempeño de la actividad física en enfoques sociales. Es decir, él demostró que las personas durante una actividad física, si lo hacen de manera individual, van a mejorar su rendimiento cuando interactúan con otras personas que realizan el mismo tipo de actividad. Y obviamente obtienen una retroalimentación informativa de cuál es el número de pasos de las otras personas. Narayanan también utilizó el procesamiento de señales de comportamiento en sus trabajos para determinar cuál es la afección o bajo qué condiciones ambientales se afecta de manera positiva el desempeño de actividad física de las personas. Asanza también utilizó un modelo dinámico basado en los estudios de Martín para poder desarrollar un modelo específico con ciertas condiciones ambientales y sociales que demostró que de manera positiva afectan el desempeño de las personas. Por tanto, como vemos, las condiciones sociales y ambientales afectan, sean positivas si son sociales o negativas si son las condiciones ambientales, dependiendo por supuesto si es un día soleado o un fin de semana, para poder realizar actividad física, que en concreto nos centraremos en este estudio en números de pasos. Machani et al. propusieron, por ejemplo, analizar el número de pasos de las personas y se dieron cuenta de que una retroalimentación positiva, en el sentido de ver cuál es la cantidad de pasos que dieron las otras personas, ayudó de forma positiva a mejorar el desempeño de cada individuo. Freyjohn et al. implementaron una aplicación llamada JustWalk que les permitió adquirir el número de pasos de individuos voluntarios para dar un enfoque psicológico y analizar cuál es el enfoque social para poder afectar de forma positiva al desempeño del número de pasos de las personas. Lo interesante de este estudio fue el dataset que sirvió para Martín y él utilizó ese dataset para contrastarlo con un enfoque dinámico, con un modelo dinámico con el cual él demostró de que era posible afectar el desempeño de las personas bajo ciertas condiciones sociales y ambientales. Obviamente existen otros trabajos que utilizan técnicas estadísticas para poder predecir la cantidad de pasos que darían las personas bajo ciertas condiciones. Obviamente este tipo de estudios lo que buscan es determinar cuáles son las condiciones ambientales o sociales ideales para hacer que las personas mejoren su actividad física y obviamente prevenir posibles enfermedades vinculadas al sedentarismo. Existen técnicas basadas en Deep Learning que por supuesto requieren mayor cantidad de datos pero como sabemos aplicaciones actuales con IoT permiten este tipo de adquisición de información. Pero las técnicas que realmente nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo van a ser aquellas basadas en Machine Learning ya que no requieren un volumen extenso de datos si requieren un mayor entendimiento en los features que se van a utilizar pero la ventaja es que el modelo entrenado podrá ser implementado en un sistema computacional de bajos recursos. El dataset que nosotros utilizamos fue obtenido de tres voluntarios dos hombres y una mujer con edades alrededor de 25 años. Estos tres voluntarios utilizaron la aplicación Samsung Health para adquirir el número de pasos que daban durante una hora durante 50 días en el rango de horas de 8 a.m. a 8 p.m. Los datos que obtuvieron fueron la fecha es decir, el día del mes el mes el día de la semana lo cual significa que uno para el lunes y siete para el domingo la hora en la cual fue adquirida el número de pasos la temperatura ambiente en esa hora y el número de pasos que dio la persona en esa hora para entrenar nuestro algoritmo de aprendizaje supervisado utilizamos adicional a esos features utilizamos la cantidad de horas que se realizaron durante la hora previa lo cual nos ayudó enormemente a mejorar la predicción del número de pasos en esa hora la implementación de nuestro sistema fue realizado en una D10 estándar que es una tarjeta de desarrollo que tiene un chip FPGA Ciclón 5 es un Field Programmable Gate Arrive FPGA en el cual fuimos capaces de realizar una arquitectura multiproceso este tipo de tecnologías configurables nos permiten utilizar sistemas de soft processor en los cuales podemos integrar varios procesadores que hagan tareas independientes y obviamente paralelizar tareas y hacer más eficiente el desempeño la red neuronal que utilizamos como algoritmo supervisado tiene un input layer con los features del día el mes el día de la semana la temperatura y el número de pasos en la hora previa y el output layer es el número de pasos durante esa hora la red neuronal fue implementada en MATLAB 2019 este algoritmo en punto MAT fue convertido a punto C y mediante el software Eclipse fue implementado en lenguaje C en la arquitectura multiprocesor que implementamos en la FPGA esta implementación es post adquisición lo cual nos permite evaluar cual es el desempeño obviamente tomamos el 70% de los datos para entrenar la red neuronal la multilayer perceptron y el 30% para validar los resultados usando técnicas de 10-fold cross-validation lo cual nos permitió obtener un 93% de equiberation comprobamos la red la MLP que tiene un input layer un hidden layer y un output layer cambiando el número de neuronas en el hidden layer desde 5 hasta 75 neuronas en el hidden layer con lo cual obtenemos mejores resultados con un hidden layer de 10 neuronas en esta gráfica podemos ver el contraste entre el número de pasos de salida versus la salida de predicción de este tipo de implementaciones dado que estamos utilizando un sistema FPGA con arquitectura reducida es importante analizar cual es el consumo de la potencia versus el accuracy y obviamente el consumo de memoria y elementos lógicos configurables por supuesto que este tipo de implementaciones fue bastante eficiente ya que con un 93% de accuracy consumimos casi nada de las prestaciones que tiene este tipo de tecnología dado la metodología de entrenar la red neuronal con los datos y posterior a ello programar o coger ya las matrices entrenadas y programarlas en la FPGA la arquitectura fue la siguiente usamos un procesador NIO2 para implementar para poder ejecutar la red neuronal y tener el cálculo de la predicción versus otro procesador que nos permitía graficar en tiempo real el contraste entre la salida que la obteníamos desde una tarjeta microSD versus la predicción como ustedes podrán ver los datos pos adquisición fueron almacenados en el 30% de los datos fueron almacenados en una tarjeta microSD que constantemente era accedida y obviamente mediante la red neuronal se predice su salida o el número de pasos versus los pasos que dio la persona en ese instante y se grafica este es un sistema multiprocesor en el cual apenas consumimos el 27% de los pines el 38% de la memoria 7% de los elementos lógicos configurables con un consumo de 350 milivatios tal es así que llegamos a las conclusiones en el cual vemos que los features que hemos utilizado de condiciones ambientales de temperatura nos permite tener un contraste eficiente del ambiente en el cual el individuo realiza su actividad física en este caso el número de pasos y fuimos capaces de notar de que las condiciones ambientales ya que estamos en la ciudad de Guayaquil afectan de forma negativa al número de pasos de la persona adicional a ello la implementación del sistema basado en FPGA nos permite tener una mayor flexibilidad ya que fuimos capaces de implementar un procesador específico que ejecuta la red MLP la red neuronal multilayer perceptron mientras otro procesador se encargaba de la de mostrar los resultados en tiempo real obteniendo así un 93% de accuracy con un consumo apenas de 350 milivatios toda esta implementación multiprocesor en una FPGA en la cual accedemos en una tarjeta FPGA de desarrollo en la cual fue posible acceder a datos almacenados en memoria de posadquisición nos permitió no tener más elementos adicionales sino en arquitectura soft processor poder implementar varios elementos entre ellos los componentes gráficos y los componentes de machine learning que nos permitieron predecir la actividad física de la persona dada las condiciones ambientales y dada el performance del número de pasos en el sampling anterior para mayor información este es el correo electrónico y obviamente los datos muchas gracias gracias